¡Adiós! Tiene un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete ¡Adiós! 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 ¡Hálale a mi papá! ¡Ya te quedo, Jocelyn! ¡Ah, pero está revelado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! Eso no es, mira, agarra el poni güey, agarra el poni ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas!